Bienvenidos, vamos a continuar aquí Dark Slash. Vamos a ver el equipo. En esta ocasión, bueno, los niveles es 92, Yuna, Riku 93, Pain 95. El equipo es... le dejé a todas la losa buena estrella. No importa, puede ser por ejemplo alas de mercurio que aumenta la velocidad. Vamos a dejarle a Riku ladrona, anillo acelerador para bloquear fiera acorralada que le pone en paro. Anillo acelerador y adamantita con Pain para que la adamantita no se tarde tanto en cargar ataques. Igual con Yuna, va a ser anillo acelerador y adamantita. Con bestisfera peluche puede ser otra bestisfera con la que tenga suficiente vida. Por ejemplo, estas las pongo porque tienen 9,299 de vida. Pero las habilidades no están al completo. Lo ideal sería que estuvieran al completo. Por ejemplo, aquí no tengo cinta. Y esto, autoescudo y autocoraza. Otra cosa, la losa. Yo la tengo alterada. Vamos a verla aquí aquí. Le metí doble bestisfera peluche porque como no tenemos cinta, este derelictor, con los golpes te causa estados alterados. Uno de ellos obviamente es el efecto cámbiate. Entonces, en mi caso tengo yo dos esferas. Una por el porcentaje. Se supone que en la guía debes poderla obtener. Y otra por terminar el desafío de la liga juvenil en el coliseo. Entonces, si no lo tuvieras, lo único que tienes que hacer es obviamente saltar de peluche. Yo te recomiendo que saltes a arcano. Y como tienes anillo acelerador, de inmediato haces el cambio de arcano a peluche de nuevo para que no cambies, por ejemplo, de peluche a, digamos, estrella pop. Y tengas menos vida y en ese cambio te maten con un golpe o algo así. Entonces, nada más es una cuestión técnica. Yo lo hice con arcano en vez de dos esferas peluche. Pero aquí tengo las dos. Entonces, vamos a hacerlo así. Los dos, a los dos y les robas tienen objetos básicos. O sea, creo que es Eter o algo así. Y a los dos la estrategia es atacarlos simplemente con fuerza y aguantar la batalla. Que entre Riku en estado de fiera acorralada y locura. Con la vida baja, obviamente, las dos aliadas se dedican a revivirla. Mientras hacen Mogu Shock y Mal Espina. Las dos batallas son seguidas, entonces vamos a ver. Aquí obviamente ese ataque va a matar. Vamos a matar a la ladrona, entonces, con la de Fénix. Para que reviva y va a revivir ya en estado de... El accesorio fiera acorralada. Aquí como ven, Yuna ya tiene veneno. Y la vestesfera nos va a ayudar a que nos recupere a las tres aliadas. En este caso nos interesa que nos recupere a Pain y a Yuna. Aquí me causó ese estado, entonces aquí ustedes cambiarían a Arcano o alguna otra. Yo por eso mejor opto por cambiar a la misma esfera. Si tienes más esferas, esa es la ventaja. Ya no cambio a una esfera que tenga menos salud, simplemente cambio a la misma. Uso Mogu cura por tres, cura de las tres aliadas. ¡Gracias! 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 hay que ver si no falla la amplia estrategia porque ya me bajo bastante con Yuna aquí otra vez lo mismo me fuerza a cambiarme de look y 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 así que tú eres trema sí que está muerto por favor díganos por qué escondió las esferas del pasado despira los humanos se aferran patéticamente a su pasado debí ocultar el pasado para guiarlos hacia el futuro qué quieres decir qué ha sido de las esferas de la gente fueron destruidas convertidas en los hilos y dispersadas cómo pudo hacerlo fundé un centro de entrenamiento para guiar a los jóvenes el futuro despira pero entonces llegó la calma y enseguida advertí mi error sin sin era el enemigo de los jóvenes despira al desaparecer los dejó blandí blandiendo sus espadas al aire sedientos de lucha sus corazones no estaban hechos del mismo acero templado que sus espadas sabía lo que debía hacer para forjar sus corazones de nuevo borrar el pasado destruirlo destruirlo la nostalgia debilita el corazón es su gran enemiga solo el que renuncia a todas las cosas tiene la fuerza necesaria para con para trascenderlo todo la fuerza la fuerza de todo la fuerza de todo la fuerza de todo vamos a hacer la misma estrategia vamos a hacer la misma estrategia a atacar espina una movucura por 3 ah y ether también cuando nos baje magia nos baje puntos mágicos aquí yo uso mogu muro y e no me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!